¡Hola Amores! Bueno, el vídeo que os traemos hoy para benditar un poquito más esta cuarentena es un vídeo de las 50 cosas sobre perfumerías Laguna. Estamos seguras que seguro que descubrís alguna cosita que desconocíais de esta empresa, así que para estar un poco más cerca de vosotros queríamos hacer este vídeo. Así que nada, pues empezamos. Bueno, en primer lugar, Perfumerías Laguna nació en 1934. La primera tienda era una droguería y se encontraba en la localidad de Maneses. Actualmente continúa funcionando, pero antes nos llamábamos Hiper Laguna. Los primeros dueños fueron Vicente Laguna y Josefina Cerda. Fue en 1991 cuando sus hijos, José Vicente y Alejandro Laguna, decidieron emprender el negocio familiar. Actualmente son los gerentes de Perfumerías Laguna. Como veis, las raíces de Perfumerías Laguna son muy familiares. Por ello que es imprescindible para nosotros el trato cercano con el personal. En 1993 se realizó la segunda apertura en la localidad de Maneses y fue en 1997 cuando inauguraron la primera tienda en Valencia, concretamente en la calle Bilbao 28. La primera tienda que se abrió en pleno centro de Valencia fue en la calle Roger de Lauria 18. La tienda online abrió sus puertas en 2007. En la página web contamos con un equipo de asesoras de belleza que se encargan de resolver vuestras dudas acerca de productos y gestionar vuestros pedidos webs. Perfumerías Laguna.com vende muchos productos alrededor de España y Portugal. Actualmente contamos con 20 puntos de venta tanto en la ciudad de Valencia como en los pueblos. Valencia es una de las ciudades dentro de España con más competencia en el sector de la perfumería. El valor de diferencia de Perfumerías Laguna es el trato con el cliente y la atención personalizada. Actualmente el producto más vendido en nuestra página web es el Capilar Unicual de Revlon. En todas las tiendas de Perfumerías Laguna realizamos servicios de belleza. Así como por ejemplo limpiezas faciales, manícula express, maquillaje para eventos, depilación de cejas y labios. Usualmente realizamos eventos con firmas de alto prestigio como Elizabeth Arden, Clarins, Dior, Chanel. Nuestras clientas pueden disfrutar de estos servicios de belleza. Además disponemos de tarjetas de pibilización para todas nuestras clientas. Una anécdota es que muchas de nuestras asesoras tienen lo que nosotros llamamos club de fans. Que son aquellas clientas que las buscan a ellas porque conocen los productos que utilizan, conocen su piel. Y es una forma muy cercana que tenemos de tratar con nuestros clientes. El último perfume de mujer que yo vendí fue Mon Guerlain. Y el último perfume de caballero que yo vendí fue Dylan Blue de Versace. Los productos que hayan este último mes han sido los higienizantes y papel higiénico. Las perfumerías más veteranas disponen de droguería. Y las últimas perfumerías en abril disponen de perfumería, higiene personal y cosmética. En el 2019 se reformó nuestro punto de venta de la calle Marco Merenciano número 10. Pese a la eliminación de la venta de droguería, el paso de gente aumentó considerablemente. Bueno, ahora vamos a hacer la comparación de la tienda de 1991 y la tienda del 2019. Bueno, nuestras inauguraciones son siempre una fiesta. El maquillaje que más recomiendo yo a mis clientas es el de Taint Idol Ultra Wear de Lancome. Pues yo el maquillaje que recomiendo últimamente es el nuevo de L'Avillé, esencial. Perfumerías Laguna cuenta con una marca exclusiva de maquillaje que se llama Rousse Weiser. Es una firma francesa, número uno en barras de labios y perfiliadores. Además, somos la única perfumería en Valencia que trabaja con esta firma. Sus productos tienen una calidad excelente. A mí personalmente me encanta la máscara de pestañas y a mí me encanta el maquillaje. Actualmente contamos con 4.230 suscriptores en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal tenemos dos vídeos muy especiales para nosotros. Celebra el amor y la libertad en Perfumerías Laguna. Y regala el perfume más especial en Perfumerías Laguna. Los actores del vídeo de San Valentín son amigos nuestros desde la infancia. Y bueno, los escogimos porque reflejan a la perfección lo que es el amor. Llevan 7 años juntos y la verdad es que es una pareja súper bonita. Además, contamos con dos grandes profesionales y amigos nuestros que se encargan de hacer realidad todos nuestros proyectos sobre la maquetación de vídeos. Y ellos son HIA Production. Disponemos de una cuenta de Instagram muy activa. Las asesoras de belleza, tanto de los puntos de venta como de la página web, asistimos a formaciones prácticamente todos los meses. La última formación a la que asistimos fue la de Guerlain, donde nos presentaron la historia de Abel Royale, su línea de cosmética más exitosa. Y bueno, por último queríamos hacer mención a nuestra coordinadora de tiendas, ella es Eva Segui, hace una labor espectacular en Perfumerías Laguna y estamos todas muy agradecidas de tenerla en nuestro libro. Y bueno, nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado estas 50 cosas sobre Perfumerías Laguna, que hayan estado un poquito más cerca de nosotros. Y nada, a seguir amenizando esta cuarentena y a seguir disfrutando, que volveremos con más ganas y fuerza que nunca. Un besito. Adiós. 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 Adiós.